¡Suscríbete! Y es que incapaces somos de reconocerlo Que nuestro mayor opresor es el que vive dentro nuestro Pelear con nuestra misma gente a favor de los de arriba La idea de que solo individualmente habrá salida Si es el dinero el que te motiva al final del día En nuestras raíces se más plan de la herida Pero actos de sanación se van formando Solo entre el pueblo habrá un verdadero cambio La gente consciente que entiende que esto ya es absurdo Vamos sumando alrededor del mundo Desde lo más humilde donde no parece haber Esperanza de vida es donde se puede conocer La verdadera riqueza que tiene cada ser Que sacar adelante a su gente es su mayor deber Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas Somos varias las que ya no se conforman No callamos, escribimos ahora nuestra historia Exigiendo el derecho de existir en la memoria Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas Somos varios los que ya no se conforman No callamos, escribimos ahora nuestra historia Exigiendo el derecho de existir en la memoria En cada capital de Latinoamérica Con cada transnacional que quiere nuestra tierra Están en estos momentos desocupando Los hermanos de sus tierras y sus territorios Estamos en lucha las mujeres Esto resiste nuestras raíces Y a pesar de las fronteras que nos separan en países Estamos uniéndonos con otras personas Haciendo fuertes alianzas con toda aquella que cuestiona Por el aborto legal, ya Unos cuantos, pero vamos derrumbándolo con acciones desde abajo Les tengo que enseñar que tienen que luchar por las cosas Alternativas lejos de lo que han nombrado Como progreso, pero significa explotación A costa de la muerte y de nuestro dolor Por eso mi gente va siendo organizada Para luchar por nuestro derecho Para luchar por los derechos de las mujeres Pueblos, barrios, periferias, colonias y pueblas Somos varias, las que ya no se conforman Nos callamos, escribimos ahora nuestra historia Por la libertad para ir La presa por defenderse Un ataque por ser lesbiano Somos varios, los que ya no se conforman Nos callamos, escribimos Por la defensa de todos los derechos De las mujeres y de las personas trans Somos madres y amigas cartoneras Y no queremos más Que no la golpeen nunca más a las mujeres Y es hora de hablar ¡Gracias!